¿Sabías que en Bogotá todos los parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento sean permanentes o no permanentes deben contar con registro previo ante la Secretaría Distrital de Gobierno? Aquí les contamos cuáles son las normas y requisitos para operar de manera adecuada. Los parques de diversiones se encuentran regulados por la Ley 1225 de 2008 que busca regular la intervención de las autoridades de orden nacional, distrital y municipal En cuanto a los requisitos mínimos que deben cumplir para su funcionamiento, instalación, operación, uso y explotación En ese sentido, los parques de atracciones, diversiones o dispositivos de entretenimiento sean permanentes o no permanentes deben contar con los siguientes documentos Certificado de existencia y representación legal en caso de personas jurídicas Registro mercantil o cédula de ciudadanía o RUT en el caso de personas naturales Contrato o autorización del propietario, poseedor o tenedor de los lugares donde operarán los parques de diversión, atracciones o dispositivos de entretenimiento Póliza de responsabilidad y extracontractual que ampare como mínimo lesiones o muerte de personas rotura de maquinaria e incendios que acredite el conocimiento del riesgo involucrado por parte del asegurador Hoja técnica de cada atracción expedida por el fabricante o instalador Plan de señalización con las condiciones y restricciones de uso recomendable las cuales deberán estar en lugares visibles en cada una de las atracciones o dispositivos de entretenimiento Plan de emergencias del sitio que opera el parque de diversión Certificación de existencia de un contrato de servicios médicos para la atención de emergencias celebrado con una entidad legalmente constituida Concepto técnico del plan de emergencias y contingencias expedido por el Instituto Distrital de gestión de riesgos y cambio climático y DIFER Certificación de la realización de pruebas a la puesta en marcha de conformidad con las recomendaciones del fabricante o instalador Concepto técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio Expedido por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá Estos requisitos se deben cumplir en su totalidad En caso de que no se cuente con el aval de alguno de estos no será posible obtener el registro para su funcionamiento Una vez se verifique el cumplimiento de todos los requisitos La Secretaría Distrital de Gobierno expedirá un registro con un número de identificación que tendrá vigencia de un año y que deberá ser renovado antes de su vencimiento Las alcaldías locales ejercerán la labor de inspección, vigilancia y control sobre las atracciones ubicadas en los establecimientos privados o públicos para garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad en la prestación de los servicios de los parques de diversiones en pro del bienestar y seguridad de sus usuarios Evite cierres, sanciones y multas contempladas en el Código de Policía, Artículo 92, Número 16 Y en la Ley 1225 de 2008, Artículo 9 Quiero invitarlos a que se registren ante la Secretaría de Gobierno de Bogotá con toda la documentación completa Esto definitivamente para los visitantes a los parques y a la industria nos hace sentir más seguros y cumplir con todos los procesos preoperacionales Me siento seguro a la hora como de interactuar y venir con la familia uno se divierte más porque sabe que no le va a pasar nada El registro por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno garantiza al ciudadano una prestación de servicios en condiciones de calidad y seguridad El registro por parte de la Secretaría de Gobierno de Bogotá El registro por parte de la Secretaría de Gobierno de Bogotá